muy buenas a todos a ver muchos hablan de que tiene un problema con los bluetooth con los codec que primero tiene que saber que codec tiene tu auricular, este tiene uno, los Xiaomi tienen unos, acá este puede ser que tengan otros, cada uno tiene su codec que viene si tienen algo de marca vienen en las prestaciones que traen cada uno, a veces que no te andas entrecorta, podés mejorarlo, bueno hay una manera, tenés que entrar primero que el teléfono te de bolilla, configuración, acá se está sincronizando todavía está un poco lento, quería hacerlo con este porque es un teléfono que está es Android completamente stock prácticamente, entonces bueno cada uno vaya buscando en tenés que entrar a modo desarrollador, buscas acerca del teléfono, la compilación le da 7, 8 veces, 10 veces si puedo y me acuerdo que lo voy a dejar por acá, si no busca como se hace que es una pavada y le decís a tu a tus parientes, ay me ha recibido, soy programador, mentira, desarrollador, mentira, no es nada, pero bueno, pasa a opciones de desarrollador y acá tenés que ir buscando redes no, configuración USB no, versión de bluetooth codes de audio de bluetooth acá puede mejorar considerablemente si usted tiene, por opciones viene esta, pero si usted tiene alguno de estos que está acá marcado, en alguno de estos y le está haciendo algún entrecortamiento, se corta o de esta manera puede elegir los codecs a mano, no son muchos, pero suponente este en muchos está habilitar codecs opcionales, tienen que ir jugando, igual insisto, esto si usted entra, no lo dije nunca, pero lo voy a decir ahora insistiendo, varias veces, esto lo hace bajo su responsabilidad, cualquier cosa que usted toque, consejo anótese dónde está, no entre como un toco y no me acuerdo después cuál era la configuración guardada, en este caso es fácil hace una captura de pantalla bueno le sale esto estoy muy feliz de la vida le hace una captura de pantalla, ya la tiene guardada igual con eso usted puede llegar a ver cómo era pero estas son las opciones que tenés ahí puede ir el AAC y por ahí le mejora la recepción de audio si ya es otro problema porque esto viene genéricamente acá es como que vos le estás buscando el codec más apropiado para tu reproductor de bluetooth así que bueno en este caso yo lo tengo así porque la verdad este teléfono no lo uso para eso pero bueno, ya que está es una opción hay muchas opciones más frecuencia de muestreo de audio de bluetooth insisto, todo esto trate de hacerlo bajo de prueba no empiece a meter y después no acordarse porque lo que va a hacer es mal lograr si algo anda medianamente mal va a hacer que ande mal si usted no recuerda como vuelve para atrás está bien puede restaurar y volver pero es todo un trabajo así que tenga cuidado pero esta es una forma de mejorar la calidad de audio y mejorar también la calidad de lo que es el bluetooth en sí mientras que hablamos de calidad de audio de bluetooth por si tiene algún problema de que se corte bla 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 acá fíjese que tenemos mono estéreo tiene varias cosas pero insisto, fíjese acá que tenemos usar valores, selecciona una cantidad máxima de dispositivos yo le diría más de don usar acá dice 5 pero con el procesamiento que tiene no creo pero bueno fíjese así que bueno, nada si el video te gustó suscríbete al canal dale a la campanita nos ayuda muchísimo esas dos cosas además dale like sube el algoritmo y además compartilo en tus redes sociales y súbelo de las a vos por acá dos grupos de telegram uno de difusión noticias variadas de tecnología y el otro muy simple un grupo de personas más de 800 nos damos una mano y colaboramos entre nosotros en este canal inmundo de youtube nos vemos en otro momento larga vida y propiedad y que el destino no los alcance así el punto de la sensación de la sensación nos vemos en ese momento